Hoy sale en la prensa un anuncio o más bien una noticia que usted la lee y le pasa por alto, le pasa por los ojos, usted no ve nada de trascendente en ella, cuando es todo lo contrario. ¿Y cuál es esa noticia? El presidente Luis Abinader, ya salió en el listín diario, diario libre, etc. El presidente Luis Abinader va a hacer su rendición de cuentas del 16 de agosto en la ciudad de Santiago. Y usted dirá, oh, mira qué interesante, el presidente ya no lo va a hacer en el Congreso Nacional, lo va a hacer en Santiago. Señores, en política, en el juego de poder, nada, nada es casual, nada es algo sin importancia. Incluso las acciones más, digamos, triviales no carecen de significado o no carecen, digamos, de peso. Que el presidente Luis Abinader esté en Santiago haciendo su rendición de cuentas es la reafirmación o más bien confirmación de que el grupo económico de Santiago ha secuestrado el Palacio Nacional. Es la confirmación de que las políticas económicas, los grandes proyectos en cuanto a decisión que emanan del Palacio para dirigir la economía nacional, están influenciados directamente por el Grupo Económico de Santiago. Esa no es ya la lectura que tenemos que hacer de esa noticia. No, es la confirmación de lo que acabo de plantear. Que el presidente Luis Abinader, en un contexto en el cual, digamos, de cara al 16 de agosto, hará pocos días en el cual el Grupo Económico de Santiago se apodere del Ministerio de Educación. Y así como dije a inicios de gobierno, el gran choque que se iba a dar entre Raquel Peña y Roberto Fulcar, ahora me la vuelvo a jugar y hablo del choque que se iba a dar entre Raquel Peña y el Ministro de Obras Públicas. Porque, y aquí quiero ser objetivo y justo, no es que esa facultad de ser insaciable sea propia del Grupo Económico de Santiago, no. Es que cualquier grupo empresarial en cualquier país del mundo que tenga acceso a los recursos del Estado a través de contrataciones, como lo ha venido teniendo, y voy a decir el nombre y apellido, Manuel Estrella, desde el año 1996, que Dios se lo bendiga. Yo no tengo problema con eso. Ahora, de cara a ustedes, yo tengo que decir las cosas como son. Ese grupo, con ese hecho puntual de que el presidente va a hacer su rendición de cuentas desde Santiago, lo que está haciendo es enviarle una señal a otros grupos empresariales, dejándoles claro quién es que actualmente tiene mayor peso e influencia en la mente del presidente. Y repito, viene otro choque, Raquel Peña contra Delic en Ascensión. Porque si ya tienen el Ministerio de Educación, ¿saben qué? El lema de ellos es, ahora vamos por más. No nos detenemos aquí, porque somos insaciables. Cien mil millones. Pero caramba, los cien mil millones de obras públicas no nos caen mal. Vamos por eso. Entonces, no veamos eso de que el presidente va a hacer su rendición de cuentas en Santiago como algo cotidiano, algo sin importancia. No, señores. Reviste la mayor importancia. Inmediatamente leí eso. Entonces, me dije, no, pero el grupo de Santiago ya secuestró literalmente a Luis Abinader. ¿Qué más ya? Ojo, miren esto. Macarrulla no está en el palacio. Macarrulla no representaba los intereses de ese grupo. Yo no estoy haciendo este comentario a través del filtro de lo ético, de lo pulcro. No, 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 no. Lo estoy haciendo desde el filtro del poder. Y qué casualidad. Se fue Macarrulla. Quitamos a Fulcar. Y ahora venimos con el show contra el Ministerio de Obras Públicas. Y la cabeza de deligna sanción. Cortesía de Raquel Peña. Porque tienen que saber, tienen que ver, que inmediatamente Raquel Peña ve aquella obra consumada. Se siente más empoderada aún. Se siente más ratificada a sí misma. Y que se dice, no, pero yo pude con este. Yo puedo con este ahora también. Ese es el mindset. El esquema mental que tiene ahora mismo la representante de ese grupo económico. Y para rematar, para dejar las cosas claras, no solo ante otros grupos empresariales, sino incluso ante el mismo o la misma ala política del PRM. Diciéndole a quién obedece el presidente. Lo secuestramos. Desarrolló un síndrome de Estocolmo. Y el hombre se sintió encantado con ese secuestro. Y no puso resistencia. La más mínima reactancia no puso el individuo. A dar su discurso de rendición de cuentas desde nuestra casa en Santiago. Ese es el mensaje, señores. Ese es el mensaje, hijos míos. Luis Abinader obedece a los designios de la voluntad del Grupo Económico de Santiago. Es interesante, es irónico, porque actualmente Luis y el ex presidente Fernández están en una competencia. Por llegar al, digamos, uno por llegar y otro por mantener el poder. ¿Y por qué eso es irónico? Oh, es irónico porque ese proceso histórico en el cual ese grupo económico culminaba siendo el principal del país, lo comenzó Leónel Fernández. En el momento que se enamoró de Manuel Estrella. Y este último hay que darle el mérito que supo capitalizar esa gran oportunidad histórica. Y también tenemos que darle el mérito de que es un empresario con visión que ha sabido oxigenar la historia macroeconómica reciente. Hay que, no se puede ser mezquino, pero amén de eso, ahora se llevan a Luis para Santiago. Y de ese Santiago es que el presidente va a dar su discurso de rendición de cuenta. Un metamensaje no muy complejo que nos comunica quién manda en el país actualmente. Señores, estamos en Patreon. Y este es un llamado para la gente que quiere que esto perdure. Que la nueva expresión se mantenga y se expanda. Ahora mismo tú puedes hacer tu aporte para que esto sea posible. Puedes entrar a Patreon en la etiqueta que sale encima de mi dedo. Y ahí puedes hacer tu aporte desde un dólar. Es mejor que seas tú nuestro financista. Así de simple, amén de las marcas que nos apoyan. Amén también de, digamos, de la colocación de YouTube. Y políticamente correcto se sostiene gracias a tu atención. Somos ya 10 los profesionales que trabajan en esta empresa. Y equipos en expansión para hacer mejor nuestro contenido. Gracias a ti. Trabajamos por ti y para ti. Gracias, Tante Amaro. Señores, en los clasificados de Impolíticamente Correcto. Ese Porsche Panamera año 2019 que ven en sus pantallas ahora mismo. Está disponible para los amantes del mundo automotriz al más alto nivel. Y el precio, el precio es altamente competitivo porque está muy por debajo de lo que costaría en el mercado hacerse con un Porsche Panamera del año 2019 en esa versión y modelo. Pueden escribirnos al 829-741-3061 para más detalles y precios sobre este vehículo. Tú también puedes enviar tus clasificados al 829-741-3061. Porsche Panamera año 2019 disponible. Créeme, al mejor precio del mercado. Esa señora que ven ahí es María Luz Vargas, oriunda de la ciudad de Mau y que este pasado martes 12 de julio jugó con 20 pesitos, un agarra 4 y resultó ganadora de 25 millones de pesos. Lote Don, felicita a María Luz Vargas, ustedes tienen que estar atentos a las redes de Lote Don porque próximamente, por cierto, viene con una sorpresa para todos sus clientes. Recuerden que en el agarra 4 de Lote Don pueden ganarse 25 millones de pesos solo pegando en cuatro números. Por eso es el agarra 4 de Lote Don. Vamos a renovar la fe en el proyecto matrimonial Pierde con tu pareja desde este 18 al 20 de noviembre en Punta Cana con disertaciones del pastor Carlos Peña y colegas sobre la vida en matrimonio. Llama o escribe al número que ves en pantalla de Viaja Tools para que apartes tu cupo y te pierdas. Te pierdas con tu media naranja por Punta Cana, renovando la fe en el proyecto matrimonial. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y expandiéndose en toda República Dominicana. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de nosotros los dominicanos. Señores, energía eléctrica de manera ininterrumpida. Conéctate con el sol para que tu vida cotidiana no se detenga. Gracias a Ser Solar, los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser Solar. Llama o escribe al teléfono que ves en pantalla. Una sola inversión, una gran solución. Donde se cae el show, las venenosas palabras de Raquel Peña a Roberto Fulcar. Ya podemos ir titulando este capítulo de esa manera. Por cierto, que es increíble, señores, que los medios no se ponen de acuerdo y yo debo sumarme a la confusión porque es Fulcar o es Fulcar. Bueno, pues finalmente ya tuve que verificar la biografía del funcionario en cuestión y es Fulcar. Fulcar, no Fulcar, es Fulcar. Amén. Miren, las venenosas palabras de la vicepresidenta fueron cuando dijo, cuando dijo, oigan esto, cuando la funcionaria, entiéndase la vicepresidenta, dijo, Fulcar, hiciste todo lo que pudiste en estos dos años de pandemia. Miren, ¿por qué esas palabras, por qué esa frase es venenosa? Bueno, señores, porque decir que tú hiciste todo lo que pudiste no es igual a afirmar que se hizo todo lo eficientemente posible en términos objetivos. Entiéndase, yo estoy señalando que tú hiciste lo que estaba a tu alcance, pero lo que estaba a tu alcance no era lo necesario para resolver el tema o para hacer un buen trabajo. Por eso sus palabras son venenosas, eso de decir, hiciste lo que pudiste, lo que tú pudiste, lo que estaba dentro de tus facultades. Por eso es que en esas palabras hay veneno. Y capturó la atención y a la opinión pública no se le zafó el detalle de que Roberto Fulcar le pasó por el lado a la vicepresidenta y no la saludó. No la saludó, señores. Esta plataforma, bueno, el hermano canal impolíticamente correcto, porque hay que decir que donde se cae el show es una plataforma que se desprende de ahí. Pero esa plataforma o un servidor fue el primero que en República Dominicana en un comentario señaló las diferencias. Primero quizás a modo de predicción y luego ya sobre la base de la certeza de ese enfrentamiento que venía entre Raquel Peña y el ministro Fulcar. Para nosotros eso era algo visible porque este ministro manejaba un presupuesto de más de 100 mil millones de pesos donde cualquier contrato, por pequeño que sea, representaba ganancias de millones. Y Raquel Peña es la representante de un grupo, el grupo económico de Santiago. Y ahora que lo había prometido en un video anterior, voy a revelar cuál es la importancia de que un grupo económico tenga a tenga a un representante suyo en el palacio. Miren, es cuestión de algo básico que se ha dado en la historia de República Dominicana y que se suele obviar que no se menciona no por un asunto de que carezca de importancia, sino porque es todo lo contrario. Allí reside la diferencia. Me refiero a la cercanía en el palacio. Señores, un presidente firma un decreto, una orden administrativa, etcétera, etcétera, pero ese presidente tiene la facultad en un interin de darle para atrás a ese decreto. Pero si usted tiene la persona que pueda una de dos o contrarrestar que un presidente le dé para atrás o motorizar que un presidente firme un decreto, pues entonces usted tiene lo que en economía se llama una ventaja competitiva. Raquel Peña está en el palacio resguardando los intereses de ese grupo, tratando de impedir que se eche para atrás un presupuesto o más bien un decreto o una firma presidencial que pueda afectar un proyecto X. Recordemos que el mismo presidente Luis Abinader, a ese mismo presidente, nosotros lo vimos decir tras salir de la casa de Manuel Estrella, que se había comprometido con el empresario a darle el gol a unos proyectos que estaban estancados desde el gobierno pasado. Eso fue una imprudencia por parte del presidente, porque eso reveló simplemente que Manuel Estrella y él se reunieron a temas de negocios y como son temas de negocios, entonces se cae de la mata, como se dice, que ellos no estaban ahí hablando de temas que tenían que ver directamente con el bien de la nación en sentido macro. Nada que ver con eso, señores. Entonces, por eso fue imprudente eso. Pero eso es una demostración de la necesidad que se tiene de que tú cuentes con una persona adentro, en la propia casa de gobierno. Usted dirá, bueno, pero eso es entonces lo que estaba buscando Lisandro Macarrulla. No exactamente, porque me he cansado de decir ya que Lisandro Macarrulla no estaba en el palacio protegiendo los intereses del grupo Bicini. Lisandro Macarrulla estaba en el palacio ya protegiendo los intereses de ese tinglado empresarial que él estaba estructurando. Porque Lisandro Macarrulla vio eso como la oportunidad de su vida para terminar de posicionarse. Y cuando usted comienza a sentir el poder de esa forma, ya usted esos lazos que tenía con fulano, con vengano, que es mi hermano, que me ayudó, eso se va por el inodoro, señores. Entonces, Lisandro Macarrulla pasó por un proceso similar o igual al que hubiese pasado cualquier persona en su posición de poder en el palacio. Pero Raquel Peña es la vicepresidenta y Raquel Peña, al estar en el palacio, es una de las pocas personas que tiene la oportunidad de estar en el día a día, de tener comunicación con el presidente sin tener que hacer una cita. Nada que ver, nada que ver. Por eso es importante tener a un lobista. Raquel Peña no está ahí como política, no. Raquel Peña está ahí como lobista de esos intereses. Por eso es importante tenerla. Y esa modalidad se inauguró con el segundo gobierno de Leónel Fernández en el año 2004. Cuando él nombró en el palacio a Luis Miguel Bonetti como ministro administrativo de la presidencia, solo inmediatamente después de Danilo Medina, que era el ministro de la presidencia. La vuelta del cardenal, como le decían a Danilo Medina, en el primer gobierno de Leónel Fernández, porque la manera en la cual se manejaba dejaba la percepción de que quien tenía el poder en el palacio era Danilo y no Leónel. Pero esa es otra historia que nosotros ya hemos contado en otros capítulos de las plataformas e incluso, ahora que recuerdo, le dedicamos un capítulo completo. Las venenosas palabras de Raquel Peña, señores. Fulgar, existe todo lo que pudiste, hiciste todo lo que estuvo a tu alcance. Que simplemente lo que delatan o lo que quieren decir es que tú hiciste lo que estaba dentro de tus facultades. Pero hoy tú no sigues en el cargo porque lo que estaba dentro de tus facultades no fue suficiente para ser eficiente y justificar que tú te quedes. Por eso esas palabras son venenosas. Y el que está ahora, que ya lo he dicho, lo dije en otra ocasión, Don Ángel Hernández, profesional, probo del sector de la educación, empresario también de ese mismo ámbito, es una persona que está destinada a jugar los intereses del Grupo de Santiago dentro del Ministerio de Educación. Señores, hay que saber no solo leer, sino también escuchar entre líneas cuando se trata de la política y el juego de poder. Esto es donde se cae el show contenidos. Estamos activos por acá. Así que gracias por la atención que nos han prestado. Caramba, comenten, comenten, compartan, den like y suscríbanse a esta plataforma también del Grupo Impolíticamente Correcto. ¡Gracias!